En el mundo entero nos gustaría ser fácilmente reconocidos por nuestro origen, confiabilidad, calidad e innovación. Que nuestros productos o servicios sean preferidos y recomendados con satisfacción. Si usas la marca Chile, aumentarás tu reputación, tu competitividad y difusión. Te vincularás al país de origen para abrir nuevas y mejores oportunidades. Aquí y en el mundo, la marca Chile es tu carta de presentación. Por eso la usa esta joya única en su especie con madera nativa del tamarugal que se prepara para seducir corazones en Alemania. O este carmener de un centenario valle que conquista paladares exigentes en la Gran Manzana. Si lo que haces quieres que sea reconocido en el mundo y en nuestro país, haz que tu producto o servicio diga en grande, de una misma forma y con orgullo, Born in Chile, para que juntos podamos posicionar nuestra marca país. Solicita tú también el uso gratuito de la marca Chile. Ya son muchos los que se han sumado.